¡El Patinomio! Un gran sentimiento en mi vida tú me juraste Que eras para mí lo mismo yo te juré Pero comprobé que por otro me dejaste Como tú te fuiste seguro que te olvidé Pero comprobé que por otro me dejaste Como tú te fuiste seguro que te olvidé ¡Vaya! ¡Que lo gocen un versito! 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 Ese novio que tú tienes Que hace blower fin de uña Es raro, es raro Sinvergüenza descarado Con peluca entaconado Es barrio, es barrio Ese novio que tú tienes Que hace blower fin de uña Es raro, es raro Sinvergüenza descarado Con peluca entaconado Es barrio, es barrio Y a través de ola para más Quiento tres puntos en el femestario Es raro, es raro Sinvergüenza descarado Con peluca entaconado Es barrio, es barrio Ese novio que tú tienes Que hace blower fin de uña Es raro, es raro Sinvergüenza descarado Con peluca entaconado Es barrio, es barrio Se me fue, me dejó Puro tomo, porque yo Se me fue, me dejó Puro tomo, porque yo Y es de esta forma manera Como se baila con Baby Fruta La buena música Del conjunto El Junquel Bravo na couron Stop Pablo, Pablo, Pablo Pablo, Pablo Pablo, Pablo Echace uno Echa uno Chuan penny Alba, alba, alba Alba, alba 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 El limon Alba Alba Gracias.